Estudios internacionales muestran que en el mundo la mayoría de las empresas son familiares. El porcentaje varía entre el 60 y el 90% de acuerdo a cada país. Pueden ser tan pequeñas como una pulpería y tan grandes como grandes corporaciones tipo Walmart. La pregunta es, ¿cómo pueden sobrevivir estas empresas familiares al tiempo y las generaciones futuras? Para hablar de este tema nos acompañan hoy Marisa Moncada, propietaria y gerente general de servicios de encomiendas rápidas, Leonardo Centeno Cafarena, responsable del proyecto de empresas familiares de la UNI y José Dan Prego, consultor independiente. Gracias por acompañarnos hoy en el programa. Comencemos con Marisa. La idea es saber cómo se forma una empresa familiar. ¿Cómo surgió su empresa, Marisa? Bueno, he comentado siempre que producto de la crisis y la situación económica que tenía en ese tiempo provee de todo para poder tener ingresos que permitieran mantener a mis hijos. Como una persona que venía de trabajar para el sector público por muchos años y después no encontré trabajo en ningún lado, comencé con varias experiencias vendiendo ropa usada, artesanía, leche aérea, hasta un bar pues donde actualmente tengo servicios de encomienda rápido. Empezó desde el comedor de mi casa, distribuyendo periódicos, donde yo tuve que tomar mi camioneta y viajar 120 kilómetros para distribuir el periódico. Y había una serie de personas, compañeros, que tenían rutas. Yo tenía la ruta del sur, ellos tenían unos en norte, otros occidente, otros chontales. Pero como era un trabajo de gastantes, se fueron separando y entonces yo vi la posibilidad de hacerme cargo de todas las rutas y de llevar y traer cosas. Pues si iba todos los días al mismo lugar, a diferentes lugares, pues comencé a ofrecerle a clientes, así como las empresas aduaneras de aquel tiempo, a Conica, al PAC, al Mar, al Finza, al PESA, etc. Y bancos como el BND, el Banco Nicaragüense, el Banco Mercantil. Y cuando vi, tuve la posibilidad de tener de cuatro empleados en el comedor de mi casa, donde comenzamos. Las empresas familiares comenzamos de chiquito, ¿verdad? Desde el comedor de mi casa, con una kuzuca, manejándola yo, y con dos empleados, ¿verdad? Y uno era mi hijo, la otra mi hija, y después un muchacho que me había traído del trabajo. ¿Cuántos empleados tienen ahora? La empresa tiene más de 20 años de haber sido fundada. Sí, tiene más de 120 empleados permanentes. Cuando hice el protocolo de familia, tenía 80, hoy tiene 120 empleados a nivel nacional. Y está en la automatización de los sistemas. Y después del protocolo y todo eso, la empresa ha crecido en 50 o 100% en sus ventas. Este tema del protocolo es que vamos a hablar con Leonardo y con José, pero me interesa conocer cómo usted ha podido mantener una empresa familiar en la que está involucrada su familia, en la que están involucrados sus hijos. ¿Cómo se puede lidiar con este tema? Difícil, ¿verdad? Al inicio nadie daba un chelín por la empresa. Es más, no querían entrar en la empresa. Mi hijo mayor sí, ¿verdad? Y a él iba en una camioneta también a los departamentos a distribuir. Mi otra hija hacía los informes desde su casa, entonces logré involucrar a esos dos hijos hace varios años. Pero los otros pues estaban estudiando, una estaba fuera del país. No tenían intenciones de estar trabajando para la empresa. Poco a poco fui, digamos, incentivando a mi chavala menor, que es la que tiene 27 años, mi hija menor que estudió marketing y publicidad para que se hiciera cargo de la administración de la empresa. ¿Cuáles han sido en toda esta etapa las dificultades a las que usted se ha enfrentado como empresaria, como una mujer a cargo de una empresa que yo creo que hicieron con el tiempo? Mira, una de las cosas más difíciles, ¿verdad? En aquella etapa fue cuando la empresa, cuando los bancos quebraron. Yo sentí que la empresa no iba a seguir funcionando y tuve que tomar medidas difíciles. Después, ¿cómo quitar personal? ¿Cómo decir, soquémonos las fajas, si no, esto no va a funcionar? ¿Verdad? Eso fue cuando, ¿te acuerdas que quebró el banco mercantil, el banco del café, el Interbank, el BND, el BANIC, etcétera? Entonces, yo me vi afectada en los ingresos que tenía. Pero, sin embargo, con la dedicación, el emprendimiento, digamos, y el entrar de mi familia a la empresa, y además de los estudios que yo hice, porque ya cuando estaba de empresaria, yo tenía una carrera profesional, pero entonces decidí hacer mi maestría en gerencia de pequeña y mediana empresa, en la UAN, y fui becada a la mitad, la otra mitad la pagó la empresa, yo fui viendo los cuellos de botella que tenía esa empresa, y fuimos mejorando, pues, tanto la estructura organizacional, una serie de cosas. En ese momento es cuando usted se da cuenta de que es necesario lidiar con la familia, y tomar y pedir ayuda a otras organizaciones que saben de este tema, y surge el tema de proyectos de empresas familiares, ¿no? Que fue un proyecto, Leonardo, que se hizo a través del BID, que apoyó el BID, y que ahora la UNI tiene esta dirección, ¿no?, para apoyar a empresas familiares. ¿En qué consiste exactamente este tipo de ayuda que se da a estas empresas? Bueno, lo que se hace es que tenemos una consultoría clásica, podríamos decir clásica, porque ya la hemos probado cinco años en Nicaragua, que lo que hace es que pone en orden los temas de propiedad, los temas de gestión, y los temas de familia. El consultor acompaña a la empresa a lo largo de un año, y se busca un cambio de cultura corporativa, una manera diferente de hacer las cosas. O sea, estamos acostumbrados a mezclar los temas, a tomar decisiones de familia, dentro de la empresa, independientemente de si afectamos o no la parte de la propiedad. Entonces, lo que hace el consultor en ese acompañamiento es separar esos temas, enseñarles cómo se debería trabajar en cada uno de esos temas, porque cada uno de esos temas tiene un órgano de gobierno, y en ese órgano de gobierno hay una agenda que hay que respetar, y se les enseña entonces a los empresarios familiares a respetar ese orden, y a tomar decisiones dentro de eso. ¿Cómo se forma esto que ustedes llaman gobierno dentro de una empresa familiar? Marix explicaba previamente en un reportaje que se publica en Confidencial, y que va a estar a partir de mañana jueves en línea, que ellos tuvieron que crear en su empresa algo que llamaron una carta magna, una especie de constitución. ¿En qué consiste esto? Bueno, la verdad es que a lo largo de la consultoría, que dura 12 meses, nosotros tenemos como en el mes 7 al mes 9 aproximadamente, la construcción o el escribir esta constitución, que sería en este caso el protocolo familiar, porque a lo largo de los 7 primeros meses ellos prueban, por su propia cuenta, cómo es que debería de funcionar la empresa en esos 3 ámbitos que mencionamos. Pero también van barriendo diferentes temas, los temas financieros, los temas legales, cómo está el tema legal, si estamos como deberíamos de estar en los próximos 5 o 10 años, en los retos legales, o todavía la constitución legal de la empresa no sostendría esas decisiones, o esos problemas o situaciones en las que nos encontremos, temas financieros, temas de recursos humanos, todos esos temas los van barriendo, y también empiezan a practicar cómo debería de funcionar cada uno de esos 3 órganos de gobierno. Cuando ya se sienten cómodos, han revisado todos los elementos que pueden matar a una empresa en los próximos 5, 10, 15 años, divorcios, muertes, entrada de nuevos socios, salida de socios. O desinterés de los miembros de la familia también. Correcto, salida de socios sería en ese caso, ¿verdad? Entonces, ahí se escribe ese protocolo familiar contemplando los temas propios, generales, pero también particulares, porque hay familias que tienen temas que son muy particulares. Por ejemplo, pueden haber adicciones en alguna familia, pueden haber enfermedades que les cortan la vida en corto tiempo, o sea, que no viven más de 60 años por X o Y razón. Entonces, todos esos temas habría que, de alguna manera, considerarlos. Y también el comportamiento propio de la familia. Hay familias que ya han experimentado situaciones de divorcio de algún sucesor. Se divorció a edad temprana. Entonces, eso, de alguna manera, los hace ver las cosas distintas y se preparan para situaciones de este tipo más fácil que aquellos que no lo han enfrentado. Versus aquellas familias que son más estables, que los matrimonios funcionan muy bien, que no tienen ningún problema en que las nueras, los yernos participen de este tipo de actividades. Entonces, son muy diferentes. Cada familia es muy distinta. ¿Cómo surge este proyecto del BID? ¿Y por qué el interés del BID de apoyar este tipo de iniciativas? Bueno, la verdad es que hay todo un sistema que está relacionado. El crédito no funcionaría si no tuviéramos propietarios responsables y entre propietarios tenemos, como bien lo dijiste, el 90% de familias que son propietarias del 90% de las empresas en el mundo. Y como ya mencionamos también, la fragilidad con que viven estas empresas familiares a lo largo del tiempo, de primera a segunda generación, se mueren 70, solo quedan 30% de las familias. De segunda a tercera pasan 15 y de tercera a cuarta 5%. Lo que el BID busca promover en la región es la sostenibilidad de los negocios familiares. Dado que son la mayoría de los negocios, no serían un buen cliente para el sistema financiero, microfinanzas y banquerios. Entonces, tener familias fortalecidas que son socios directivos de empresas familiares es muy importante para que el sistema financiero de cualquier país pueda funcionar. Entonces, había que fortalecer a las empresas familiares, enseñarles a ser accionistas responsables, enseñarles a ser directores responsables en caso que fueran miembros de la junta directiva y también empleados responsables en caso que así lo fueran. De forma tal que todo es un sistema que está relacionado. Los bancos, como el Banco Mundial, el BID y otros organismos pueden colocar plata en el sistema financiero nacional y este financiero nacional, sistema poderlo colocar en las empresas familiares quienes no tienen ningún problema en cumplir con las responsabilidades financieras que adquieran a largo plazo, más allá de la vida de sus fundadores. José, en su experiencia como consultor en temas de empresas familiares, cuando usted va a ayudar a una empresa familiar, ¿cuáles son las principales desventajas que encuentra antes de iniciar el proceso? Una de las principales desventajas, creo yo, el tema del fundador, a veces hay cierta resistencia de parte de él, entonces puede haber resistencia de parte de la segunda generación y si hay tercera, podría existir, pero la resistencia al cambio, la resistencia a veces creen que el plan de sucesión lo igualan a jubilación, y no es así, no hay que igualar la jubilación, no significa eso. Y es lógico, lo toman muy a pecho de entrada, pero hay que explicarle que no, que esto es un proceso que trascienda a la empresa, para que trasciende el liderazgo, trasciende el patrimonio de la familia y todo el sacrificio que ha hecho el fundador. Entonces una de las desventajas que hay que lidiar uno como consultor, ser muy sutil y hacerlo gradualmente, es el convencimiento a ir creando, ir bajando esa resistencia al cambio del fundador o en este caso de la segunda generación. Eso por un lado. Por otro lado, a veces la desventaja que puede existir una escritura de constitución, pero no necesariamente se reúnen de manera informal las juntas directivas, las juntas de accionistas, pero las hacen de una manera no sistemática, muy informal y con agenda no estructurada. Entonces eso crea desventaja porque el hecho de que vas a partir de cero para crear una formalidad, crear un nuevo ámbito de comunicación, crear un nuevo ámbito de interacción y vinculación, donde se va a crear una nueva cultura de gestión, una nueva cultura de manejo como accionista realmente y como empleado separar los roles, y como bien dijo Leonardo, separar bien los roles, separar bien el papel de cada, si sos junta directiva, actuar como un verdadero accionista, si sos empleado directivo de la empresa, quitarte el sombrero y ponerte el sombrero de funcionario o de director y si sos la parte de consejo de familia, pues verlo del protocolo y el funcionamiento y la ejecución del protocolo familiar. Leonardo decía que este proceso puede llegar a tener un plazo de hasta 12 meses. En la experiencia suya como consultor, ¿las empresas están dispuestas a aguantar todo este periodo? Bueno, yo comencé los primeros dos casos, quise dos o tres casos con el proyecto del BID, éramos siete meses inicialmente nueve, después se bajó a siete, después he hecho otro grupo, pequeño, mediano y recientemente Autónica, que es una empresa de las más grandes de Nicaragua, que es una empresa de muchísimos empleados con capital bien fuerte. Yo creo que la realidad no hay que hacerlo tan largo, según experiencia, porque también el empresario vive bien ocupado, la junta directiva cuesta reunirla a veces, entonces creo que un proceso de más de seis, siete meses, pues yo respeto cada, pero sí creo que a veces podríamos hacer un poquito más reuniones más seguido y digamos se puede poner un poquito más corto, posiblemente siete meses, en el caso de que posiblemente hay resistencia en algunos casos. El proyecto del BID, ¿cómo toma a una empresa familiar y la ayuda a desarrollar este tipo de iniciativas? La verdad es que nosotros siempre usamos el tema del mercadeo, de forma tal que las empresas puedan conocer que existe esta oportunidad, pero hoy en día el mejor de los mecanismos es las buenas experiencias que han tenido otros empresarios, o sea el boca en boca se está convirtiendo en la mejor arma de mercadeo que nosotros tenemos. Un empresario satisfecho es el empresario que nos promueve y ese otro empresario interesado porque dice mira yo tengo este mismo problema, yo quisiera ver cómo le hallo solución a la situación que tengo y entonces... ¿Cómo se acercan? ¿Hay una oficina en la UNI donde pueden ellos acudir? Correcto, hay una oficina, el programa se llama Programa de Dirección de Empresas Familiares, PRODEF, y este programa lo que hace es que se reúne en primer lugar con todos los implicados, directos e indirectos, llamamos directos nosotros a los que legalmente son accionistas, pero hay una buena parte a veces en las empresas que van a suceder a los miembros de las fundadores de la primera generación o segunda, si ya lo está manejando la segunda generación, y que de alguna manera se van a vincular con el negocio. Y se explica las implicancias que tiene el ser participe de un proyecto de este tipo, y es un proyecto de cambio de cultura, o sea, normalmente las empresas tienen una cultura de hacer las cosas, a veces con valores y a veces con algunos antivalores que no se dan cuenta que están ahí esos antivalores. Pero lo lindo es que se arranca con un diagnóstico y ese diagnóstico establece los elementos esenciales que esos empresarios deberían de ajustar, cambiar, se les presenta un plan de trabajo que normalmente ocupa estos 12 meses de lo que estamos hablando, y debe de haber una participación activa de todos los miembros familiares. En el momento en que nosotros detectamos que no hay una participación activa de los empresarios, volvemos a repetirle lo inicial, y si esto no funciona, pues desde una vez se habla con los empresarios. Pero normalmente son sensibles a eso. ¿Con cuántas empresas han trabajado hasta la fecha? Unas 110 empresas a la fecha. ¿Y los resultados han sido para ustedes positivos? Sí, nosotros siempre hacemos una encuesta de satisfacción cuando se termina la consultoría y el 99% de los empresarios dicen que hubo un cambio de vida total y absoluto con los actores que se participaron. Lo bueno también es que hoy nosotros sabemos más de lo que sabíamos al inicio. Hace cinco años cuando empezamos con la consultoría, era la primera experiencia a nivel latinoamericano que se hacía de este tipo. O sea, empezamos con Nargentina, empezamos con México, con Brasil. En lugares donde habían proyectos similares del Banco Interamericano, nos fue muy bien al extremo de que el evaluador del Banco Interamericano de Desarrollo nos catalogó como el mejor programa de la región latinoamericana. Entonces, hemos tenido muy buenas experiencias sobre este tipo de consultorías. ¿Con cuántos consultores cuentan en el país para trabajar con las empresas familiares? Actualmente el programa tiene 16, pero sabemos de que hay unos 4 o 5 consultores como José Adán que hacen de manera independiente su propio tipo de trabajo, de consultoría. Y es algo que las empresas deben de tener claro, que al final de cuentas es una inversión que ellos deben hacer de cara a mejorar el futuro de la compañía. La verdad es que nosotros les decimos el costo que tiene de no hacer esta consultoría es demasiado elevado versus el costo que tiene de invertir en ella. Y nosotros hacemos una discriminación en cuanto al precio que las empresas deberían de pagar. Pues empresas que son pequeñas, ellos invierten determinada cantidad. Y pequeñas las llamamos aquellas que son de 16 empleados hasta 30. Ya hay una masa crítica de situaciones que hay que resolver de propiedad y de gerencia o de administración. También temas de familia, hay dos generaciones normalmente involucradas. Y hasta cualquier cantidad de empleados. O sea, tenemos clientes de 1.200, hemos tenido clientes de 350, 275 y clientes de 16 empleados para arriba. Marixa, cuando la empresa familiar se enfrentó a este proceso, usted contaba al inicio de que hubo cierta oposición de los miembros de la familia a iniciar la consultoría. Claro que sí. ¿Cómo fue el proceso? ¿Usted se abocó directamente? ¿Conocía que había este proyecto? ¿Llegó a tocar las puertas? Sí, yo llegué a tocar las puertas porque siempre he estado en una preocupación constante de capacitación. Entonces, capacitación que me invitan, capacitación que voy. Entonces, yo llegué a la capacitación de empresas familiares, recibí el seminario y me interesó y ahí mismo vi que estaban haciendo este protocolo y dije, yo me apunto. Y yo busqué a don Leonardo, que me conocía ya de antes por el Congreso de Mujeres Empresarias de Nicaragua, del cual soy presidenta. Y entonces, ahora, ¿verdad? Antes no era presidente. Entonces, dijo don Leonardo, ok, puedes hacer la consultoría. Entonces, había que hacer una inversión que yo lo vi, digamos, ahora la veo en aquella época, tal vez, ah, bueno, vamos a invertir tanto. Era el 80% de parte nuestra y el 20% de parte de la UNI o de las empresas familiares. Entonces, yo dije, bueno, pero vamos a tratar. Al inicio costó que nos reuniéramos, lo que decía el consultor. Bueno, no le veían la importancia. Yo misma no se me ocurría que iba a hablar de sucesión. Ya había dicho, voy a hacer un testamento, voy a dejar a mis hijos, este es el patrimonio de mis hijos. Pero yo dije, no, ¿qué es eso? ¿Qué consistió específicamente la consultoría que aplicaron en su empresa? La consultoría barrió una serie de asuntos. O sea, primero hubo un diagnóstico, ¿verdad?, de la empresa, donde ubicaron los cuellos de botella, la situación en que estaba, cómo estábamos. Después del diagnóstico, pasamos por una revisión de la misión, la visión, conformar los órganos de gobierno, lo que significa el consejo de familia, la asamblea de socios, la reunión de directores, la reunión de gerentes. Y hicimos un plan operativo anual y trabajamos sobre este protocolo de familia. ¿Su carta magna? Esta es nuestra carta magna, pero además aquí está estipulado lo que va a hacer la empresa dentro de muchos años, lo que es ahorita, las políticas, todas las políticas de la familia. Aquí y aquí está reflejado que los hijos y nietos, los que no han terminado de estudiar, tienen que terminar de estudiar, los nietos también, y la empresa asume ese estudio. Está la solidaridad hacia la familia, los valores específicamente. Está lo que puede hacer y no puede hacer la empresa. Por ejemplo, en nuestra empresa no se pueden vender acciones a nadie que no sea de la familia. Y en segundo y tercer grado, o sea, hablamos de hijos y nietos, ¿verdad? O sea, no puedo, a nosotros nos han llegado a ofrecer comprar la empresa, ni se nos ocurre en nuestro patrimonio. Pero después que nosotros hicimos este protocolo, y que como le decía, aquí están todos los valores, las políticas de la familia, lo que podemos hacer, lo que no podemos hacer, la economía de la familia. Pero, ¿cómo se discute en este protocolo el tema de la sucesión? Va a llegar un momento en el que usted ya no podrá ser presidenta de la empresa, no va a poder ser la gerente general. ¿Cómo se llega a un acuerdo en una familia para quién va a tomar la rienda la siguiente generación que va a gobernar, por decirlo así, la empresa? Aquí quedó estipulado, quien se barca es mi hija, dos de mis hijas van a asumir la dirección de la empresa. Germania, que es la gerente administrativa, y Barinia, que es la vicegerente general. Ellas ya están incluso preparadas, Barinia ya tiene una maestría en socioeconomía ambiental, estudia economía agrícola en Puerto Rico y la socioeconomía ambiental en Costa Rica. Las muchachas están bien capacitadas, ya la segunda generación está manejando esta empresa. Yo ahora llego por la tarde, ¿verdad? Yo soy la gerente, pero más que todo hago un trabajo de asesoría, tomo decisiones con ellas, pero todo lo hacemos en consenso. Nos reunimos, la asamblea de familia ya la hemos hecho cada año, el consejo se reúne cada mes, y la asamblea de directores o la reunión de jefes la hacemos también, es más, ya hacemos nuestro presupuesto anual y el POA. Todo eso nos enseñó, el sistema organizacional está aquí y el sistema organizacional quedó establecido. Y a raíz de eso se me exploraron los conflictos de la familia, se mejoraron en un 80%, porque yo quiero ganar tanto, yo soy el hijo mayor, además yo debo asumir porque va a asumir mi hermana, yo solo tuve un hijo varón, ¿verdad? Que es el gerente de transporte. Y son cuatro mujeres y yo cinco, entonces somos seis los de la junta directiva. Entonces también nos llevamos los problemas a la casa, estábamos en una reunión familiar, hablábamos de trabajo. El hecho de que sea de la familia no implica que va a tener determinado salario, sino que tiene que tener las calidades, las capacidades, debe estar preparado para esa responsabilidad. Y si no, aquí está el protocolo y entonces lo vivimos estudiando y lo echamos, lo ponemos en práctica. Pero además de eso, a raíz de toda la organización, todo lo que hemos hecho, nuestra empresa ha mejorado en un 100%. ¿Usted cree que a partir de lo que hicieron entonces con este proyecto que está en la UNI, que impulsó el BID, la garantía de permanencia en el mercado de esa empresa, en las próximas generaciones, está garantizada? Está garantizada y yo digo no solo garantizada, la garantía de que esta empresa va a ser un emporio. Tengo la fe y la creencia de que esta empresa va a ser cada día mejor y estamos en la palestra de Nicaragua, es la mejor empresa que existe en este ramo. Nos buscan nuestros clientes, les servimos a una gran cantidad de clientes cautivos y clientes bien importantes como son las empresas de medicina, las empresas, todos los bancos, todas las microfinancieras, todas las empresas aduaneras, organismos del Estado, organismos que son ONG, etcétera, etcétera. Hoy por hoy creo yo que mi generación está capacitada para mantener esto por muchos años y hemos creado otra empresa que se llama Instituto de Seguridad Privada y Desarrollo Empresarial. ¿Y qué creemos nosotros? Que tenemos que cada uno de mis hijos tiene que ir formando, y a una de ellas formó dos empresas, tiene que ir generando emprendimiento, porque de eso se trata y ellos se apropiaron de este negocio a raíz de este protocolo. ¿El negocio crece entonces? Crece. José, para la gente que nos está viendo en el programa y que tienen empresas familiares, que quieren crecer como lo está haciendo la empresa familiar de Marixa, ¿cómo se deben abrir? ¿Qué es lo que deben estar dispuestos a hacer? ¿Qué deben permitirle a un consultor para que ellos puedan seguir todo el proceso? Excelente pregunta. Yo diría que tienen que ser flexibles, ser abiertos, ser muy sinceros, a la hora de los diagnósticos iniciales, a la hora de las entrevistas iniciales, tienen que ser entrevistas muy directas, muy sinceras y no esconder nada debajo de la mesa. Tratar, en la medida que sean transparentes, el fundador como la segunda, tercera generación, sistema involucrado, en la medida que sean bien sinceros, bien transparentes, en esa medida los diagnósticos, que es la base de partida para todo el proceso de consultoría, nos da una herramienta, nos da un producto mucho más realista y que nos da una pauta, una antesala de éxito básicamente, porque de ahí para adelante ya vamos a ir con paso firme, porque fueron entrevistas iniciales y diagnósticos o test de situación donde evaluamos la familia, donde evaluamos la empresa, la relación, los vínculos, cómo se estaba manejando la gobernabilidad de la empresa, cómo están los órganos de gobierno, los controles, la finanza. Entonces, en esa medida, y los sentimientos, los resentimientos, los rencores, muchas de esas cosas tienen que ponerse sobre la mesa. Un trabajo casi de psicología. Casi de psicología, bastante, bastante, diría yo. Entonces, en esa medida nosotros tenemos que saberlos escuchar, ser muy pacientes, ser tolerantes, ser, digamos, insistir, insistir en que sean sinceros, insistir que sean transparentes, porque nos van a ayudar y nos vamos a ayudar todos en esa medida, y eso va a garantizar el éxito. Leonardo, para terminar, ¿cuáles son los números, correo electrónico, página web a la que la gente puede consultar para pedir una cita y poder iniciar este proceso? Correcto. Pueden escribirnos a leonardo.centeno.uni.edu.ni, eso en lo que es el correo electrónico. Nos pueden llamar al teléfono 888-23953, y con gusto nosotros vamos a atenderlos, visitarlos y ver de qué manera podemos apoyarlos para que la empresa familiar pueda trascender y pueda continuar más allá de la primera generación. Bueno, muchas gracias, Leonardo. Muchas gracias, Marisa. Muchas gracias, José Adán. Gracias.